Cuando talita, y ahí yo estaré, baby Tú me quieres, y te quiero En mi cama, sin rodeos Me das ganas, de tenerte Toda la noche, complacerte Porque no hay ninguna como tú Y toda la noche yo te lo daré Baby, ya no hay nada mejor que estar contigo